¡Este Ecuador amazónico! ¡Desde siempre y hasta siempre! ¡Viva la patria! Hola, mi nombre es Yasmín y en esta ocasión les traigo uno de los casos más controversiales de Ecuador, el fallecimiento del presidente Jaime Roldós Aguilera. Pero ustedes se preguntarán por qué. Debido a que alrededor del día de su muerte existen varias interrogantes que aún no han podido ser respondidas. Así que hoy les traigo algunas de las teorías que nos llevan a decir que quizás su muerte no fue un accidente. Sin más que agregar, no olvides suscribirte a este canal, darle like a este video, comentar algún caso que quisieras que yo narre y además seguirme en todas mis redes sociales. ¿Quién era Jaime Roldós Aguilera? Jaime Roldós Aguilera nació en Guayaquil el 5 de noviembre del año 1940. Estudió en el Colegio Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil y posteriormente se egresó de la Universidad de Guayaquil como abogado. Ejerció la docencia en colegios y universidades de Guayaquil. En 1962 contrajo matrimonio con la abogada y feminista Marta Bucarán, llegando así a tener tres hijos, Marta, Diana y Santiago Roldós Bucarán. Jaime Roldós fue el trigésimo tercer presidente del Ecuador durante una época en la cual se buscaba el retorno de la democracia luego de casi 10 años de dictadura, pues los militares estuvieron a cargo del poder desde 1972. Los primeros años de la dictadura, un grupo de militares nacionalistas liderados por el general Guillermo Rodríguez Lara, conocido como Bombita, nacionalizó el petróleo, que se acababa de descubrir en la Amazonía ecuatoriana, y recibió el primer barril de petróleo con honores militares. Este petróleo llenó de algarabía a todo el país, sobre todo por la esperanza de que esta era una buena vía para sacarlo del subdesarrollo. Sin embargo, la codicia de muchas personas tuvo el papel principal dentro de este acontecimiento. Esto llevó a que Bombita fuera derrocado de su cargo en 1976, asumiendo al poder oficial un triunvirato militar conformado por representantes de las fuerzas terrestre, naval y aérea. Es decir, cada uno de los distintos mandos militares tuvo tres representantes que ayudaban a controlar el país, una especie de tres presidentes. Sin embargo, las rupturas y disputas en el interior de las fuerzas armadas eran tan grandes que el poder de la dictadura se desgastó rápidamente teniendo que convocar a elecciones nacionales. Jaime Roldós llegó a la presidencia con un programa de reformas sociales y de respeto a los derechos humanos. Todo eso lo hacía destacarse, ya que en esos tiempos todo el continente era gobernado por dictadores y democracias corruptas. En su presidencia, Roldós redujo a 40 horas laborales la semana y aumentó de 80 a 160 dólares el salario mínimo. Creó el programa de desayuno escolar para niños de los sectores públicos. Durante su lucha por los derechos humanos, surgió la carta de conducta. Sin embargo, tuvo muchos detractores. En ese entonces, la burguesía, el ejército y la iglesia, ya que ellos estaban en contra de todo lo que hacía el presidente. Y entre esos opositores estaba León Febrez Cordero, quien más tarde se convertiría en presidente del Ecuador. Una de las propuestas de Roldós fue retornar a la democracia América Latina. Y con Jimmy Carter en la presidencia de Estados Unidos, un demócrata que no era amigo de los dictadores, parecía que todo iba por buen camino. Pero todo esto cambiaría cuando en 1981 llegaría la presidencia Ronald Reagan, quien estaba en contra de los programas de derechos humanos que promovía Roldós. Y como manifestación, Jaime Roldós rechazó la invitación de este presidente a su toma de poder. Entonces, Jaime Roldós dejó su relación estrecha con Estados Unidos y la cambió por mejorar sus relaciones con Nicaragua Sandinista y con el Frente Farabundo Martí, que se oponían a la dictadura militar de El Salvador. Regresando al territorio ecuatoriano, una de las mayores crisis que tuvo que manejar este presidente fue el conflicto armado contra Perú, la cual se denominó como la Guerra de Paquilla. Se rumoreaba que esta guerra fue influenciada por Estados Unidos, ya que este presidente estaba en contra de Jaime Roldós. Entonces, el domingo 24 de mayo de 1981, el avión presidencial en donde viajaba el presidente se estrelló en el cerro de Guairapungo, provincia de Loja, cuando viajaba entre Guayaquil y Macará. Esta noticia conmocionó a todo el país, pues el presidente había fallecido. Durante el partido de Ecuador versus Chile, se transmitió un flash informativo en cadena nacional donde se transmitió la trágica noticia. Tras este fatal accidente, se hablaba en ese entonces y hasta el día de hoy de una supuesta conspiración que existía en contra del presidente. Pero los militares, en un lapso de ocho días, dieron un informe definitivo, en donde dice que el accidente habría sido causado por un error del piloto. Lo raro es que en las investigaciones de accidentes aéreos duran mucho más tiempo que ocho días, y eso es lo que sorprende a todos. Antes de que Jaime Roldós llegue a fallecer, él reorganizó el sector de hidrocarburos para así poner un freno al abuso de las empresas petroleras. Pero cuando él murió, las compañías siguieron gozando de impunidad. También se habla de que Jaime no autorizó la compra a Israel de un lote de aviones de combate. Pero lo misterioso es que días después de su muerte, asomó un documento firmado por Roldós en donde autorizaba dicha compra. Y el único que podía firmar esto era el propio Roldós. Sin embargo, alguien más pudo haberlo hecho. Por estas y más razones, muchos afirmaban que su muerte no fue un simple accidente, sino que fue un atentado. Meses después, mediante la presión de la familia del presidente y por presión de la ciudadanía en general, se contrató al Departamento de Investigación de Accidentes de Aviación de la Policía de Suiza, la cual determinó tiempos después de las investigaciones que los motores del avión estaban detenidos en el momento del accidente, Esto confirmó las especulaciones sobre un sabotaje. Existen diversos puntos de vista con respecto a este supuesto crimen. Uno de ellos apunta a la CIA, debido al denominado Plan Cóndor, que tuvo lugar en esa época y que tuvo como objetivo a las dictaduras latinoamericanas, quienes conjuntamente con Estados Unidos crearon un sistema de persecución y represión contra las oposiciones de izquierda, ya sea contra ciudadanos o presidentes con ideas contrarias a ellos. En ese entonces, las vidas de estas personas no valían nada. Se dice también que recibió amenazas de multinacionales petroleras con asiento en Houston, Texas, así como señalamientos del gobierno de Ronald Reagan por su política de derechos humanos. John Perkins, denominado como un sicario económico, reveló en su libro que el presidente Jaime Roldo Aguilera fue asesinado por agentes de la CIA al causar la caída del avión en el cual viajaba. Según este personaje, este acto fue hecho pasar como un accidente. Y sin duda, nosotros tendremos esa duda para siempre, pues el gobierno de Estados Unidos si lo hizo no lo va a hacer público. Y si es que esto fue un accidente como se lo ha declarado, solo quedarán las conciencias de las personas que investigaron cada una de las pistas que se presentaron en ese entonces. Espero que este video haya sido de su agrado. No olviden suscribirse a este canal, darle like y dejar un comentario con alguna opinión. Además, puedes seguirme en todas mis redes sociales que aparecen aquí abajo y en la descripción. No olvides que estaré subiendo videos próximamente. Y bueno, bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!